que onda raza espero se encuentren muy bien en el proyecto esta semana les mostraré cómo hacer una repisa tipo esquinero pero ésta tendrá la ventaja de que tendrá un compartimento oculto para guardar aquellos objetos de valor o documentos importantes como lo que puede ser la visa y nuestro pasaporte para este proyecto estaremos utilizando maderos de 3x3 como los que tengo aquí yo estaré reutilizando el material que me sobró del proyecto de cómo hacer una base para el yunque que les voy a dejar aquí abajo en enlace por si ustedes interesan en temas de forja así mismo si usted no tienen todas las máquinas que se estarán mostrando en el vídeo no se preocupen existen distribuidores o ferreterías de cadena que ofrecen el servicio de corte en su departamento de carpintería ustedes compran ahí la madera y les cobran aproximadamente dos pesos por corte ahí sólo necesitamos llevarle las medidas que estaremos utilizando al final del vídeo les pondré las medidas así mismo en la caja descripción del vídeo les pondré las piezas ya moduladas de madera que estaremos utilizando por si ustedes se animan a hacer el proyecto vayan a nuestros departamentos y pierdan los cortes que necesitan ahora sí raza si no se imaginan cómo es este proyecto acompáñenme a ensuciarnos las manos y 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